Paso ahora a la entrevista con José Alviar Campodónico, analista energético, para hablar precisamente de esta crisis hidroeléctrica que sufre nuestro país. José, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier. ¿Cómo te va? Muchas gracias por esta invitación. Me siento honraísimo. De igual manera, estimado José, cuéntenos. Apagones que podrían durar al menos hasta diciembre, el periodo más fuerte de sequía, aún está por llegar, según varios analistas. Y esta situación de déficit de energía en nuestro país se podría agravar, con lo que los cortes de luz seguirán incluso hasta los primeros meses de 2025. ¿Qué se viene de aquí en más con toda esta situación, José? Lo escuchamos. Mira, hay que decirle la verdad a la gente. Y creo que ese es el primer error que cometió el actual gobierno. Porque todos sabemos que esta crisis no la generó el actual gobierno, sino que la heredó. Pero quizás el gobierno cae en el error de no decirle la realidad a la gente por temor a que esto tenga alguna represalia en las próximas elecciones. Yo creo que no hay nada más noble que decir la verdad. Si decían la verdad, nosotros hubiéramos entendido como ciudadanos el problema y lo hubiéramos tomado con menos malestar del que se está tomando ahora. Esto del estiaje, Javier, esto viene... A ver, esto no es que es de ahora. Esto está anunciado desde la época del lazo. Yo tengo el decreto que firmó el ministro, ya donde, entre otras cosas, el Senado se ya anuncia desde la época de Santos Alvite que en el 2025 íbamos a tener una sequía y un estiaje por de más particular. Es decir, fue... Cuando el gobierno de Novoa asumió, tuvo nueve meses, diez meses para prepararse para esta crisis, para evitar esta crisis. Lamentablemente, pajarearon con una ministra que le quedó grande la silla. Y claro, cuando ya quisieron reaccionar, ya no les alcanzó el tiempo. Ahora, este problema no es un problema hídrico. No es una crisis hídrica. No, este es un problema de falta de planificación que arranca no desde el gobierno de Moreno. Arranca desde el gobierno de Correa. Y les voy a explicar por qué. Porque Correa salió a construir a lo loco hidroeléctricas. Hidroeléctricas que después se determinó que estuvieron construidas en el lugar equivocado, con sobreprecios escandalosos, por eso yo me río cuando los correístas salen y dicen que, bueno, que ellos hicieron hidroeléctricas y que en la época de ellos no había problema. Habría que recordarles varias cosas. Primero, que en esa época el actual prófugo de la justicia y en ese momento el presidente ofreció ocho. Hizo tres a precio de doce. Y de las tres, dos funcionan a medio gas. O sea, todo mal. Es que hay que decir las cosas como son. Y por otro lado, hipotecó la matriz energética, de nuestro país, en un 75% a las hidroeléctricas, que significa a los fenómenos naturales, porque las hidroeléctricas funcionan, valga la redundancia, en función del agua. Ya generan en función del agua. Y obviamente la sequía y los estiajes cada año que pasen por el calentamiento global van a ser más extensos. ¿Qué determina, Javier, la última Convención de Cambio Climático que fue en octubre del 2023? ¿Y qué determina la CAF que estuvo aquí hace cuatro meses? Que hay que empezar la transición de combustibles líquidos, de diésel, de full oil, al gas natural. ¿Qué es lo que, desde que tuve el gusto de ir a tu programa presencialmente, vengo hablando? Porque ese es el cambio, al que hay que apuntar, al que hay que ir. ¿Por qué? Porque el gas natural es menos contaminante que el diésel o que el full oil, es menos desgastante porque tiene menos niveles de carbono para maquinaria. Y lo más interesante, es 50% más económico que el mismo diésel que el Ecuador importa. Ahora, José, esto serían opciones o soluciones a mediano o largo plazo, quizás no a corto plazo, pero ¿cuáles realmente son esas opciones que tiene el gobierno a día de hoy para un poco salir de esta crisis eléctrica? Es que, Javier, no hay opciones para salir de los apagones hasta marzo, que se acabe el estiado. Y eso es la dura verdad que el gobierno debería decir. ¿Por qué? Porque por más que ellos digan que puede ser verdad, que van a ser o que son el gobierno que más han invertido en comprar 400 megas en generación de energía. Primero, seguimos comprando cuando deberíamos ser generadores. Primero, segundo, el timing. Si ellos, primero no salen los concursos todavía. Hasta que salgan los concursos en el mejor de los tiempos demorarán un mes. Hasta que seleccionen demorarán dos meses, ya van tres. Entonces, hasta que el ganador salga, pague, pida, y eso entra al Ecuador, son dos meses más, dos, tres meses. Se fue el estiaje, Javier. No hay cómo evitar los apagones porque el daño ya está hecho. Ahora, José, el ministro de Energía, Antonio Goncalves, menciona que solamente hay dos caminos para enfrentar esta crisis, que llueva o hacer cortes de luz. Y ya se prevé hasta el 2025. Pero este tema de las lluvias también no se puede anticipar cuánto durará este periodo de apagones, de estiaje. Tampoco, estimado José. Ese es el fiel reflejo a la negligencia y es el fiel ejemplo de que el modelo estatista es ineficiente, Javier. No funciona. Y qué bueno que este canal de televisión sea de una universidad. Porque hay que abrir los mercados. Hay que incorporar a la empresa privada. Hay que hacer un arreglo en la ley para que los privados le puedan vender a los privados. Porque mientras el Estado le exija a los privados, con palabras bonitas o con presión, de que le venda a él, al privado no le va a interesar. ¿Por qué, Javier? Porque el Estado paga tarde, mal o nunca. Entonces el privado, que ha hecho su capital en base al ahorro, con mucho esfuerzo, ¿por qué no tendría que arriesgar ante un mal pagador? O un Estado que no da un marco legal serio y transparente. La única opción para que estos tiempos se aceleren en cuanto a los apagones es que se haga un arreglo a la ley, que ahí tiene mucho que ver la Asamblea, y se permita al privado vender a privado. Si no, olvídate, no va a pasar absolutamente nada. Efectivamente, lo que yo te decía, el gas natural, eso es a mediano y largo plazo, de dos a tres años empezará a verse fruto de eso. Que eso es algo bueno que ha hecho el gobierno, porque no hay que solo criticarlo. Hay que aplaudir las cosas buenas. Y para mí las cosas buenas que ha hecho es firmar ese reglamento que permite la importación y comercialización de gas natural. Porque vamos a tener energía eficiente, a bajo costo, que nos va a dejar más renta. Y cuando tienes más renta, quieres crecer tu negocio y eso genera empleo. Esto dentro, pues, de ese gran debate nacional para estas acciones inmediatas, así como estructurales, para enfrentar un futuro incierto en nuestro país. Pero también aquí entra el poder legislativo, no solamente el ejecutivo. Esto en este país, como lo hemos mencionado, José, ¿se va a poder trabajar realmente y más allá de las elecciones del 2025? Mire, esperemos que quien asuma el poder en el 2025, sea este gobierno reelegido o sea el gobierno que venga, se olvide de que siguen de candidatos, se olviden de trabajar en función de cálculos electorales y asuman con un equipo, con una hoja de ruta, con un plan, los problemas estructurales del país. No le podemos seguir dando la responsabilidad de solucionar el problema a quienes lo causaron. Y no solamente me refiero a la clase política cuando hablo de la asamblea, cuando hablo del ejecutivo. Me refiero también a esos funcionarios públicos que tanto daño nos han hecho, Javier. Porque, mira, aquí hablamos hace minutos atrás de energía eficiente. También hay que hablar de funcionarios eficientes. El funcionario público debe ganarse su puesto. ¿Cómo? Deben medírselo en base a metas, en base a objetivos, consecución de objetivos. Y si no, se tienen que ir a su casa. Y si cometen errores, tienen que responder ante la ley. Porque al final del día manejan los recursos de los ciudadanos que se pagan con nuestros impuestos. Incluso el sueldo de ellos se pagan con nuestros impuestos. Entonces tienen que rendir eficientemente. Porque si no, no vamos a salir del bache donde nos encontramos. Mira que Ecuador vive cortes de luz, incluso de hasta 12 horas al día, en ciudades incluso como la capital. Y también ante esto, opciones de gobierno, José, una nueva barcaza que operaría, pero en todo caso, recién en dos meses. Propuestas que recibió el gobierno dentro de este concurso internacional para contratar una nueva barcaza. Pero la crisis continúa. Eso es lo que dicen, que en dos meses. Pueden contratar la barcaza. Ojalá lleguen dos meses. Yo, honestamente, ya no les creo. Porque cada vez que dicen algo, no dicen las verdades completas, sino a medias. Y eso es un problema. Entonces, ¿por qué es un problema? Por ejemplo, los horarios de los apagones. Yo vivo en Quito. No respetan los horarios. La luz se va cuando les da la gana. Aparte de la hora que ellos anuncian. Entonces, ¿eso qué genera? Genera incertidumbre, inseguridad. Genera que desde el pequeño emprendedor, la señora de la tienda, que no le avisan y que no tiene un regulador de voltaje, que eso es una recomendación que yo le puedo hacer a la ciudadanía. Compren reguladores de voltaje y aparte velas. Porque si no nos avisan con seriedad, ¿a qué hora se va la luz? Corremos el riesgo de que se nos fundan o se nos dañen los electrodomésticos. Entonces, vamos al caso de la señora de la tienda. No le avisan. Le dicen que la luz se va a ir de 10 a 12. Entonces, se va de 10 a 12, pero también se va a las 2 de la tarde que no le avisaron. Y a la señora se le quema el refrigerador, el congelador. No solamente que perdió una herramienta de trabajo. Va a perder su mercadería porque se le va a dañar el lácteo, se le va a dañar el embutido. El señor que tiene, tomando como ejemplo la Universidad Católica, el señor que tiene como negocio sacar copias. No le avisan. Se le funde la fotocopiadora. Se quedó sin herramienta de trabajo. Y nadie le responde. Vamos a otros niveles. El comercio local, que en el mes de diciembre o en el último trimestre del año factura el 80% de lo que hacen todo el año. ¿Usted cree que sin luz van a poder trabajar? No pueden iluminar su mercadería. No pueden iluminar sus locales. Están inseguros. Cuando no hay luz, se incrementa la inseguridad. El comité empresarial, José, así como la Cámara o distintas Cámaras de Comercio del país, Asociación de Jóvenes de Empresarios Industriales, demandan acciones también del gobierno frente a estos apagones, ¿no? Incluso pérdidas por más de 96 millones de dólares de Ecuador en Ecuador, que estima el comité empresarial. ¿Cuáles son esas demandas y cuáles son esas acciones también que debe ejecutar el gobierno? Mira, las acciones no pueden estar delimitadas en te pago la prendilla y la luz. Porque eso, a la larga, Javier, es demagogia. Decir que me pagas la prendilla y la luz o decirme que no debo pagar mi deuda porque es hasta 5.000 dólares, es demagogia. Y lo único que hace es incrementar el déficit fiscal. Porque a la larga, y a la larga la vamos a pagar nosotros. Porque el Estado, Javier, es como el sugar daddy. No te da nada gratis. Todo te lo va a cobrar en algún momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Te dicen, no, yo te pago la prendilla. Mentira. Se van a dar media vuelta. Se van a inventar un impuesto. Lo vamos a pagar nosotros. Lo vamos a pagar nosotros porque el Estado no está con superávit. Esa teoría o ese mensaje de que las finanzas fiscales están en orden y por eso te pago la luz. Si las finanzas fiscales están en orden, entonces bájame los tres puntos del IVA. No me mientas. No me quieras ver la cara de tonto porque eso es el gran problema que genera malestar hoy en día en la sociedad con el actual gobierno. Digan la verdad. Tienen nueve meses. Nadie puede ser tan tonto de pensar que ustedes en nueve meses van a arreglar este país. Pero díganos la verdad. No nos tonteen. Por ahí tiene que arrancar el cambio de esta nueva etapa en el 2025. Medidas a tomar. Comprar los que tengan capacidad de generadores eléctricos. Los que no tengan tanta capacidad de linternas y los que no tengan menos capacidad de eso, velas. Lo que sí les sugiero es que en cualquiera de los tres segmentos compren reguladores de voltaje para los electrodomésticos. Para que no se hañen computadoras, refrigeradoras, o sea, equipos eléctricos. Hay que prever porque lamentablemente no tenemos un Estado que, como dicen los socialistas, nos garanticen los servicios básicos. ¿Qué servicio básico si no tenemos? No tenemos luz, ni privada, ni pública. No vamos a tener agua. Porque también es cierto que si no hay electricidad no tenemos cómo potabilizar el agua. Compren agua. Esos son los consejos que se les pueden dar lamentablemente. Estamos en el siglo XVII, viviendo al estilo del siglo XVII cuando estamos realmente en el siglo XXI. Daniel Novoa en Nueva York, en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, mencionaba, y tú que hablas de prever, José, ¿no? Pero él ha admitido que su gobierno no preveía que en este año tuviera que hacer frente a la peor temporada de sequía de los últimos 60 años, debido a la falta de lluvias, centrales hidroeléctricas del país apenas producen energía, lo que ha desembocado en esta crisis de abastecimiento a nivel nacional. A ver, yo entiendo que el presidente no puede estar en los detalles. Para eso tiene un equipo. Ahora, yo te puedo demostrar, Javier, y te puedo llegar a tu correo, el decreto que firmó Santos Alvite, cuando todavía era ministro de Energía en la época de Lazo, donde ahí, entre otros artículos, pone que el SENACE ya les advierte que en el 2025, en el 2024, perdón, a finales del 2024, inicios del 2025, se viene un fenómeno del niño y un estiaje agresivo. Entonces, si al presidente no le informaron eso, saque a esa gente y meta a la presa. Me refiero puntualmente a los señores del SENACE actualmente y a los señores del SELEC, manejados por quienes en el pasado eran SELEC. Si me explico el punto, o sea, por eso yo digo, le hemos dado la responsabilidad y la solución a quienes nos metieron en el problema. Sucede que antes el gerente de SELEC, Gonzalo Uquillas, y quién era el encargado del Departamento de Desarrollo de Expansión de la Matriz Energética, Fabián Caler. ¿Quién es el actual gerente de SELEC? Fabián Caler. No puede ser que este señor sea gerente de SELEC cuando no pudo ni siquiera hacer las cosas bien. O sea, alguien tiene que responder. Porque al final del día, y no podemos seguir siendo la ciudadanía, tienen que ser esos malos funcionarios públicos. Y tienen que responder ante la ley. Y todo esto, José, y ya para terminar la entrevista, entre críticas al manejo de esta crisis energética de los precandidatos presidenciales que a día de hoy plantean solucionarla con inversión y desarrollo de nuevas energías. Un poco más de lo mismo. A ver, te explico para que... Mira, aquí hay dos reflexiones interesantes, Javier. Primero, ustedes que son medios de comunicación serios, que son parte de un grupo de la universidad, de la ciencia, ustedes tienen que llevar a esos candidatos a la presidencia y exigirles que les expliquen claramente y de forma sostenible cómo van a solucionar esta crisis energética. Porque todos dicen, y desde ya te digo, el que te diga que la va a solucionar inmediatamente, miente. Miente. Nadie la puede solucionar inmediatamente, porque la crisis tiene un hueco terrible. Entonces, esto va a tomar tiempo. Y los que no, que expliquen cómo. Los que hablan de energías alternativas, que me da chiste porque no saben ni lo que hablan. Mira, las energías alternativas, la eólica, la fotovoltaica, el hidrógeno, la geotermia, locura de la que habla el ministro, que puede ser una alternativa porque es demasiado cara. Son complementarias. ¿Qué significa esto, Javier, para los que nos escuchan? Ninguna matriz energética está formada por energías alternativas. Está formada por generación vía hidroeléctrica y vía termoeléctrica. Lo lógico es que la matriz energética esté nivelada. 50-50, 60-40, 40-60. Pero así tiene que estar. Por eso, el primer error es lo que hizo Correa. Hacer una matriz energética con un 75% que genere en función del agua. Hoy no hay agua, entonces no sirve. Todo fue mal hecho. Todo fue mal planificado. Y después los otros dos gobiernos que no hicieron nada. Obviamente, no se lo puede desconocer. Ahora, la complementaria es como cuando tú tienes tu casa, se te daña el breaker. Entonces, mientras se te dañó el breaker, tú tienes una linterna que funciona a pila. Esa es la energía alternativa. La linterna a pila, que te va a funcionar por un tiempo, hasta que tú arregles la matriz, en este caso el breaker. Pero después tienes que guardar la linterna, porque no te sirve para generar energía todo el día. Y de paso, no es tan amigable, porque la linterna tiene una pila, que cuando se gasta es altamente contaminante. Bueno, en el caso de la energía fotovoltaica, que tienen los paneles de cromo y plomo, son también altísimamente contaminantes. Y duran 15 años. Después de 15 años, ¿qué haces con tantos paneles? ¿Dónde los mandamos? Entonces, hay que hablar las cosas con propiedad y no dejemos que vengan estos políticos típicos, promedios, a vender humo y fantasía en un tema tan técnico. Ahí ustedes tienen la oportunidad de o darles el respaldo si es que están hablando cosas con propiedad o desenmascararlos, porque ya estamos hartos de políticos que nos vendan humo, humo, que a la larga no saben de lo que están hablando y repiten un cassette. Eso hay que cambiar. Bien, José, muchas gracias por la entrevista. No, esto es década tras década, la misma historia de siempre para los ecuatorianos. En todo caso, pues, da la invitación a una próxima ocasión. Encantado. Para mí siempre es un honor estar con ustedes, Javier. José Aviar, campodónico, analista energético, hablando y analizando la crisis hidroeléctrica en nuestro país.